El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera En este recorrido por las músicas que estamos celebrando en este 20 de julio, Fiesta Nacional, Día de la Independencia El Ministerio de Cultura de la República de Colombia, en apoyo del gobierno, ha querido rendir un tributo a la cultura afro, negra, palenquera y raizal Hay que mencionar a cada uno de ellos Y si algo ha dejado el legado afro en el mundo es lo que sigue La salsa Un ritmo que entró para quedarse Un paseo por Cuba, Puerto Rico, Nueva York Y evidentemente se nutrió de cada una de estas manifestaciones Pues el grupo que sigue Nos sorprendió porque la salsa tuvo la mayor recordación en la ciudad de Cali Que debo decir con orgullo, en la ciudad del país con mayor concentración de población afrodescendiente de América Latina Después de Bahía de San Bador en Brasil Pero ellos nos demostraron que en Bogotá también se baila la salsa Un grupo de muchachos talentosos que se reunían en una casa a ensayar De la calle 33 Con ustedes la 33 Buenas tardes compatriotas Hoy en julio Para ustedes la 33 Señoras y señores Tengo el gusto de presentarles De aquí De la capital de la república Para Colombia Y el mundo entero A esta La Trenca Señoras y señores Me voy a presentar A la orquesta Que les va a tocar Venimos de Colombia De la capital Y solo queremos Ponerlos a gozar Oye Oh La Trenca La Trenca Y tres Esta toca Todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien me pregunta a mí por qué Por qué Oye Óyelo bien escuchando Que esta es Oye Gózalo Con la 33 Que, 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 que Oye Gózalo Con la 33 Oye Oye Gózalo Con la 33 Hoy he gozado con las 33 ¡Qué rico! Hoy he gozado con las 33 Para que lo baile, para que lo goce Oye, cosita rígase por puente Hoy he gozado con las 33 Con las 33 vamos a bailar Vamos a gozar hasta amanecer Hoy he gozado con las 33 Mira, rúmero, oye, qué bueno Que este rico se pone un brazo Hoy he gozado con las 33 Para que tú lo baile, para que tú lo goce Oye, mira, qué rico es ¡Una bulla, mi gente! ¡Una bulla, mi gente! Oye, mozano, con la treinta y tres Oye, mamita, mueve bien los pies, a la unidad y sin ver al cielo Oye, mozano, con la treinta y tres Con la treinta y tres vamos a bailar, vamos a gozar hasta amanecer Oye, mozano, con la treinta y tres Mira el rumelo, oye que bueno, este es mi patrimonio otra vez Oye, mozano, con la treinta y tres Pa' que tú lo doce, pa' que tú lo bailes, soy el mirante rico, eh Vamos a ver, por el mundo con las manos arriba, arriba Oye, mozano, con la treinta y tres 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 Se armó la rumba por todo el sol El caballero que se armó la rumba por todo el sol Con los rumberos vamos a gozar Con Dios y que estás, con tu mamá ponía a bailar Aena, rumba a bailar Este negrito te trae candela Aena, rumba a bailar Que lo gozo tu abuela Aena, rumba a bailar Pero no, de eso yo no tengo nada Que lo que traigo es madera Pa' cantar a mi pueblo Los que adentro y los de afuera Los que están en China Los que están en Venezuela Mira mi gente la quinta Tenemos una cadena Señores, cortemos el pueblo Y vamos a salvar la tierra ¡Eva! Sí señor Afro-Bogotanos de corazón Por este y por mil días de independencia señores ¡Que viva la música! ¡Viva! Y como dijo Malpelo Arrolla, arrolla Cipriano ¡Pra, cipra, 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 cipra! ¡Ena más! ¡Y en la conga! Directamente desde la casa ¡El señor Cipriano Rojas ¡Ahí! ¡No! La rumba buena La rumba buena Mira que la trompeta así suena La rumba buena Que la baila, que la baila Mi niña candela La rumba buena Que en la feria de Cali Yo me voy a gozar La rumba buena No, 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 no La rumba buena, la rumba buena carajo La rumba buena Allá comenzó la fiesta, los violines ya están sonando Es un ritmo muy alegre que a todos va acompañando Allí en los años 50 metros tan centro lo bailaron El violín lo trajeron los españoles Pero el violín más que todo se quedó en la parte negra de aquí en el norte del Cauca Los esclavos que habían en esa época empezaron a ejecutar el violín De ahí ya se transmitió a otras generaciones Ya nosotros también empezamos a heredar el violín En este momento lo que estamos haciendo es conservar esa tradición Eso ha sido mucho familia de músicos desde un principio Desde los antiguos hasta los ahora Ahora que quedamos nosotros Cultivamos nuestro suelo Cada día le damos gracias a nuestro señor del cielo Cada día le damos gracias a nuestro señor del cielo Acá se toca oído Somos empíricos como se dice Sin partitura A nuestro estilo, a como aprendimos Porque nos gusta Porque la escuchamos en nuestros antepasados Y porque creo que nacimos músicos Y entonces por eso seguimos con esa tradición Porque como en ese tiempo no había plata para comprar un violincito esto Hicimos violines de guagua Uno de esos fue que aprendimos nosotros Puros violines de guagua hechos por nosotros mismos Porque nos gustaba hacíamos nuestros violines De guagua, de lata Lo que encontrábamos Lo que encontráramos nosotros los volvíamos violines Puntamos las colas a los caballos Para hacer los arcos Los trasquilábamos Quitándole la crin de las colas Para hacer los arcos de los violines Un niño a través de su crecimiento Desarrolló La primera canción que canta es ¿Dónde está la guacharaca? Les gusta mucho eso ¿Dónde está la guacharaca? Nosotros estudiamos y aprendemos con fuga Entonces se incorpora en el deporte Se incorpora en la danza El niño hace el gol Y la celebración es la fuga Y la primera canción es ¿Dónde está la guacharaca? Y lo baila y el otro compañero le contesta En el palo está ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está? Que no la veo El hecho no es eso Quedarnos nosotros nomás allí En lo que nosotros sabemos Y no que hay que avanzar más en conocimientos Para enriquecer más nuestra cultura No queremos que esto se nos muera Porque si se mueren las tradiciones Entonces se acaban los pueblos O sea, no pasa nada Y la cultura es una de las partes Que une a los pueblos como se dice Tocamos aquí, tocamos allá Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Y todo el mundo se le va a bailar Gracias por ver el video.